de endocrino, ¿ok? ¿Me confirman, porfa, si se ve la pantalla por el chat o consulta? Sí, se puede ver, Junior. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Elian. Bien, yo soy Junior Melo y espero que esta ponencia sea de su agrado, chicos. Vamos a empezar con la lectura del caso clínico que vamos a desarrollar en estos días. Paciente mujer de 48 años, tiempo de enfermedad aproximadamente un año, síntomas principales, fatiga creciente, cefalea global esporádica, sin otro compromiso neurológico, bochornos, oligomenorrea. En la anamnesis, desde hace un año, presenta sensación de bochornos y alteración del ciclo menstrual, acompañado de dolor de cabeza global que le preocupan porque su madre falleció de un tumor del cerebro a los 52 años. Niega fiebre, náuseas y vómitos y no hay historia de traumatismo. La fatiga es el síntoma principal que le aqueja, persiste a lo largo del día, empeora con la actividad y le causa sensación de falta de ánimo. Como antecedentes patológicos, tenemos que ha sido diagnosticado de tiroides de Hashimoto hace dos años, con la indicación de levotiroxina, 150 microgramos al día, otras medicaciones de citrato de calcio a 600 miligramos dos veces al día, un multivitabínico y aspirina a 325 miligramos cada dos días. Además del tumor del cerebro de su madre, de tipo desconocido, tenía una abuela con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. En su último examen ginecológico, dos meses antes, manifiesta que le habían encontrado cabellos adelgazados pegajizos con escaso vello axilar y púbico. Por otro lado, los resultados del laboratorio fueron reportados como normales. Con respecto a las funciones biológicas, el apetito está disminuido, la sed conservada, sueño aumentado, orina disminuida, peso disminuido no cuantificado, disposiciones con tendencia al estreñimiento. Y en el examen clínico encontramos temperatura de 38.2, presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca de 88 latido por minuto, frecuencia respiratoria de 16, talla de 155, peso de 49. Los hallazgos del resto del examen físico estaban en los límites normales, con excepción de hiperpigmentación de la mucosa oral y del vello axilar y púbico. Atentos a ese signo. Exámenes auxiliares, hematocrito al 37%, hemoglobina al 12.4, eosinófilos 9%, glucosa 57 miligramos por decilitro, electrolitos, sodio al 132, potasio 4.9, sodio en orina 147. Calcio acérico 9.3, cortisol en la mañana 1.8 y se le hizo prueba de ACTH con los siguientes resultados. Ya pueden pensar qué enfermedad puede tener. Datos radiológicos, radiografía de tórax, pulmones limpios, corazón pequeño y vertical, resonancia magnética de cerebro normal, TAC de glándulas suprarrenales de tamaño normal con pequeñas calcificaciones, radiografía simple de abdomen, no calcificaciones, siluetas renales normales sin alteración. Bien, este ha sido el caso clínico, ahora vamos a iniciar con la primera parte que es ver morfología del sistema endocrino, vamos a ver histología y anatomía. Y aquí les dejo unas preguntas que ustedes deben ser capaces de responder al final de la ponencia, ¿no? Se las voy a volver a poner al final, así que tomen nota. La primera es, ¿qué son los cuerpos de Herring y en qué glándulas se encuentran? Y la otra es, ¿qué hormona secreta la zona fasciculada de la glándula suprarrenal? ¿Ok? Atentos a la ponencia para que puedan responderme más adelante. Empezando con el sistema endocrino, que es un sistema formado por glándulas endocrinas, y estas glándulas se encuentran en diferentes disposiciones, ¿no? Así se organizan las glándulas endocrinas. La única excepción a esta organización es la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque la tiroides se organiza en forma de folículos tiroideos, que es básicamente una forma en la que puede almacenar su secreción en grandes cantidades. Es la única glándula que se organiza de manera diferente. Todas las demás se organizan en cordones. Atentos a ese dato. Por otro lado, ¿qué son las hormonas? Las hormonas no son más que mensajeros químicos, ¿no? Son señales que lanza una célula del sistema endocrino para comunicarse con otra célula del sistema endocrino, ¿no? Bien. Con respecto a las hormonas, vamos a ver que tienen dos clasificaciones. Según su lugar de acción y según su estructura química. Según su lugar de acción, depende a qué distancia actúan, ¿no? Por ejemplo, si una célula secreta una hormona y esta actúa a una célula cercana, el mecanismo se llama paracrino. Si secreta una hormona y la señal es captada por la misma célula, se llama autocrino. Y si es captada o viaja a grandes distancias por medio de la sangre, se llama mecanismo endocrino, ¿no? Que es en el que nos vamos a centrar hoy. Y otra clasificación de las hormonas es por su estructura química, que nos va a servir para saber en qué localización tienen sus receptores. Según la estructura química, se clasifican en tres, ¿no? Péptidos, esteroideas y derivados de aminoácidos como la tirosina. ¿Por qué nos importa la clasificación según la estructura química? Porque aquellas hormonas que son péptidos normalmente tienen sus receptores en la membrana celular. Aquellas hormonas que son esteroideas tienen naturaleza lipídica y por lo tanto pueden atravesar membranas. Terminan teniendo sus receptores en citoplasma o en el núcleo. Y las derivadas de la tirosina, como las tiroideas, son semejantes a las esteroideas, o sea, las lipídicas. Y las catecolaminas tienen receptores de membrana. Son similares a las peptídicas, ¿no? Bien, eso básicamente. Ahora, al igual que todos los sistemas del cuerpo tienen que tener una regulación, ¿no? El sistema nervioso, por ejemplo, es regulado por el cerebro, por decirlo así. Y el sistema endocrino es regulado por un mecanismo llamado feedback negativo. ¿En qué consiste esto? Aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, que es el que rige, o es como decir, todo el sistema endocrino. ¿Qué ocurre? El hipotálamo es el que manda. Este secreta factores liberadores que estimulan a la glándula hipófisis para que se crete hormonas tróficas, que estimule a la glándula periférica para que se crete hormonas periféricas. ¿Ok? Todo este recorrido. ¿Y qué significa el feedback negativo? Luego de haber realizado todo este recorrido, desde hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, y este que secreta su hormona, en este caso la tiroides, luego de haber hecho todo este recorrido, cuando se secreta en exceso, y por ejemplo hay aumento de hormonas tiroideas, gracias al feedback negativo, los órganos en los que actúa la hormona tiroidea, ya sea el corazón, por ejemplo, o el músculo, o el intestino, dicen, oye, ya tengo demasiada hormona tiroidea, ya no quiero más. Entonces mandan un mecanismo de feedback negativo, ¿no? Y bloquean la secreción de las que están arriba de ella. Por lo tanto terminarían reduciéndose la TSH y la TRH, por un mecanismo de feedback negativo, ¿no? Es como que le dice, ya tengo suficiente hormona, ya no me mandes más. ¿Ok? Así se regula el sistema endocrino. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver las glándulas de arriba hacia abajo. Vamos a ver hipófisis, glándula piñal, glándula suprarrenal, tiroides, caratiroides y páncreas. Ya sabemos cómo se regula, por feedback negativo, ya sabemos cómo se organizan en cordones. Bien, vamos a empezar con la glándula hipófisis, también llamada pituitaria, ¿no? Pituitaria. Lo importante en la glándula hipófisis es que es su irrigación. Está irrigada por dos arterias, la hipofisaria superior y la hipofisaria inferior. La hipofisaria superior, ambas dan dos ramitas, ¿no? Una anterior y una posterior. Pero es la hipofisaria superior la que termina formando dos plexos, plexo capilar primario y plexo capilar secundario. Este se encarga de irrigar la mayor parte de la hipófisis, o sea, la adenohipófisis. La arteria hipofisaria inferior solo irriga por un plexo venoso a la neurohipófisis. Bien, ¿qué más es importante aquí? Arriba de la hipófisis se encuentra el hipotálamo. Ya vimos el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Bien. ¿Y por qué es importante eso? Porque es el hipotálamo el que regulaba todo el sistema endocrino. ¿Ok? Listo. Además, esta conexión del hipotálamo a la hipófisis le permite que tenga una secreción directa. ¿Qué es eso? El hipotálamo tiene dos núcleos, que son el núcleo supraóptico y el paraventricular, que secretan dos hormonas, la oxitocina y la antihidrética. Por medio de unas células llamadas magnocelulares, o sea, las más grandes. Y estas llegan hasta la neurohipófisis para secretar oxitocina y antihidrética. El hipotálamo tiene otros núcleos que se encargan de secretar las demás hormonas. ¿Ok? Las hormonas liberadoras, ¿no? La GnR, H, etc. Bien. Nada más con respecto a hipófisis. Ahora, ya sabemos que la hipófisis está formada por dos partes, ¿no? Una parte anterior y una parte posterior. Vamos a estudiar qué hormonas se creta cada parte. Ya. La adenohipófisis, o parte anterior, en la delante, ¿no? Adenohipófisis está formada por tres tipos de células. Acidófilas, vasófilas y cromófobas. Vamos a acercarnos al corte histológico de aquí. Si vamos a reconocer, hay tres tipos de células. Unas cromófobas que no se tiñen, solo logramos reconocer su núcleo rojito y su citoplasma que no se tiñe y se puede ver la membrana, pues no. Pero su citoplasma es transparente, no tiene tincia. A esas células se les llaman cromófobas. Los otros tipos de células son acidófilas, que se tiñen con colorantes ácidos, como la eosina, ¿no? Este rojito. Y las otras son las vasófilas, que se tiñen con colorantes clásicos, como la hematoxidina, ¿no? Esos son los tres tipos de células de la glándula adenohipófisis, ¿no? Bien. Ahora, la hipófisis, como vimos, estaba formada por dos tipos de células, ¿no? Alfa acidófilas, beta vasófilas. Estas son las únicas células secretoras. Las cromófobas no son secretoras. Y dentro de estas células van a secretar cada una una hormona diferente. Las alfas solo secretan dos hormonas. La prolactina y la hormona de crecimiento. Las beta vasófilas secretan todas las demás. Ya sea FSH, LH, TSH, ACTH. En total son seis, ¿no? Esta secreta dos y esta secreta cuatro. Lo que quiero que se acuerden es que las alfa secretan solo dos hormonas. La prolactina y la hormona de crecimiento. ¿Ok? Bien. Y son estas las únicas dos que vamos a ver porque las demás las vamos a ver como resumen. Bien. Decíamos, ¿no? La hormona de crecimiento es secretada por células alfa acidófilas. ¿De qué se encarga? Como dice su nombre, del crecimiento de huesos largos. Resulta de que los huesos tienen un cartílago aquí que se llama cartílago epificiario. Que cuando es estimulado por la hormona de crecimiento, este se enlonga. Entonces, cuando actúa la hormona de crecimiento, aumenta el crecimiento en largo de los huesos. ¿Qué más es importante? Que la hormona de crecimiento, su secreción, es estimulada por el sueño. Entonces, si tu mamá llega a tu casa y te dice, hijo, ¿por qué duermes tanto? Ponte a estudiar. Le dices, mamá, no estoy durmiendo. Estoy preparándome para crecer. ¿Ok? Para crecer. ¿Por qué? Porque el sueño no rehen, específicamente las fases 3 y 4, aumentan la hormona de crecimiento. Y por lo tanto, aumentan tu crecimiento. Y acá hay otras funciones, ¿no? De la hormona de crecimiento. Que no son muy importantes. Ahora vamos a ver algunas patologías de la hormona de crecimiento. Si hay un defecto de hormona de crecimiento, evidentemente el crecimiento va a estar alterado. Entonces, causa enanismo. Y la otra cara de la moneda es cuando hay un exceso de hormona de crecimiento. Y acá va a tener dos partes. Ese cartílago epificiario va a llegar un momento en el que se cierra. ¿Ok? Pero cuando todavía está activo y hay un exceso de hormona de crecimiento, ¿qué ocurre? Hay un crecimiento en longitud, ¿no? Un crecimiento en longitud. Y por lo tanto, un paciente que tenga exceso de hormona de crecimiento en la infancia, tendría gigantismo. El gigantismo es cuando hay un aumento de crecimiento en longitud de los huesos largos. Y por lo tanto, el paciente termina teniendo manos largas, cuello largo, nariz larga, todo en longitud. En cambio, en la pubertad ocurre el cierre del cartílago epificiario. Ya no puedes crecer en longitud. Pero si sigues teniendo una estimulación de la hormona de crecimiento, el crecimiento empieza a ser en grosor. ¿Ok? Entonces se llama acromegale. Ven que los huesos de la cara están más gorditos, los huesos de la mano también. Es porque es un crecimiento en grosor y no en longitud. Porque ya se ha cerrado el cartílago epificiario. ¿Cómo me acuerdo? Porque adultez empieza con AD, acromegale. Entonces, el exceso de hormona de crecimiento en adultez genera acromegale. Y en la infancia genera gigantismo. Y bueno, el defecto ya sabemos que causa enanismo, ¿no? Porque ya no vas a crecer. Bien. La siguiente hormona era secretada por las alfa. Eran dos, ¿no? La hormona de crecimiento y la prolactina. La siguiente es la prolactina. ¿De qué se encarga la prolactina? De producción de leche materna. P de producción de leche materna. ¿Ok? Bien. Y aquí tenemos el eje, pues, ¿no? De hipófisis y hipotálamo. Hipófisis. Y luego secreta la hormona prolactina. Muy bien. ¿Qué hay de importante en la prolactina? Cuando hay un exceso de prolactina, se llama galactorrea. Y por lo tanto, empezarías a tener secreción láctea fuera del periodo de lactancia. ¿Ok? Y esto se puede contrarrestar con un inhibidor de la prolactina, que normalmente es un análogo a la dopamina llamada cabergolina. Acá va a ver, voy a actuar en la misma receta. Bien. La siguiente parte de la glándula hipófisis, porque estamos viendo glándula hipófisis, era adeno hipófisis, parte intermedia y neurohipófisis. La siguiente parte es la parte intermedia. Esta parte es rudimentaria, no tiene ninguna función, no secreta ninguna hormona. Está formada por células cúbicas, por células cúbicas, y tiene unas vesículas de secreción. Que algunos libros dicen que tienen melatonina, pero no es funcional. Al menos en nuestra especie, que son los humanos, no tiene función la parte intermedia. La otra parte, o sea, yendo hacia atrás, sería la neurohipófisis. La neurohipófisis, recuerden que estaba conectada al hipotálamo, pues, ¿no? Esos núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, secretan hacia la neurohipófisis, ¿no? Muy bien. La neurohipófisis no tiene células secretoras. Es más que nada un almacén y distribución de hormonas. ¿Quiénes la secretan? La secretan los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. ¿Ok? No se olviden de eso. La neurohipófisis tiene dos tipos de células. Un tipo de células. ¿Y cómo de acuerdo a su nombre? Bueno, el otro nombre de la glándula hipófisis es pituitaria, ¿no? Glándula pituitaria o hipófisis. Y pituitaria tiene que aparecer en algún lado. Y justamente aparece en neurohipófisis. El tipo de células de la neurohipófisis se llama pituitos. Por glándula pituitaria. Y también hay una forma de acumulación de su secreción que se llaman cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring no son más que depósitos de oxitocina y antidiurético. ¿Ok? Vamos a ver un corte histológico de neurohipófisis. En todas estas, estas partes rojas son los núcleos de Herring y sus prolongaciones, ¿no? Todos esos enmarañados son sus prolongaciones. Y todas estas rayas o el aspecto fibrilar corresponde a las, a los axones de las neuronas que llegan del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, ¿no? El aspecto fibrilar es, las dos axones llegan. Este grándulo negro, o buplomo, corresponde a los cuerpos de Herring, que no son más que grándulos de oxitocina y antidiurética, ¿no? Este es un vaso sanguíneo con sus glóbulos rojos dentro. Muy bien. Nada más con respecto a neurohipófisis. Ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que ha sido hipófisis y de todas las hormonas, porque solo hemos mencionado dos, la prolactina y la hormona del crecimiento. Bien, recordando, ¿no? La hipófisis estaba formada por dos partes, adenohipófisis anterior y neurohipófisis posterior. Hasta ahí, muy bien. La adenohipófisis tiene dos tipos de células que son secretoras, ¿no? Las alfa y las beta. Chicos, ¿me pueden decir en el chat qué hormona secreta las células alfa? Solo hemos visto dos. ¿Alguien se acuerda de las que dije? Si no, empieza a llamar, chicos. Ahí Camila nos dice la hormona de crecimiento y la prolactina. Muy bien. Son dos, ¿no? La hormona de crecimiento y la prolactina. Entonces, las células alfa se acredita prolactina, ¿de qué se encarga? De la producción de la leche materna. ¿Qué de producción? Y la hormona de crecimiento, ¿de qué se encarga? Del crecimiento de huesos largos. Las células beta secretan todas las demás. TSH, que estimula la hormona tiroides, a la glándula tiroides. ACTH, que estimula la glándula soprarrenal. FSH y LH. FSH, ¿de qué se encarga? Folículo estimulante. El desarrollo de los folículos ováricos. Y en el hombre, ¿de qué se encarga? De espermatogénesis. De la formación de espermatozoides. La LH, luteinizante. Se encarga de la ovulación, ¿no? Se acuerda en sus clases de envirología. El pico de la ovulación. El pico de LH corresponde a la ovulación. Y en los hombres, L de Leidig. Entonces, se encarga de estimular a las células de Leidig para que secretan testosterona. Muy bien. Y en el caso de la neurohipófisis, no hay células secretoras. La secreción viene del hipotálamo, de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. ¿Ok? Que secretan oxitocina y antidiurético. ¿Cómo se llaman las células? Pituicitos. Porque es el otro nombre de la glándula pituitaria, ¿no? Pituicitos. ¿Cómo se llaman sus acúmulos de secreción? ¿Cómo se llaman los cuerpos de Herl? Listo. Bien. Ahora, una pregunta para todos, chicos. Me pueden responder en el chat. ¿Cuál es la hormona? Bueno, la hormona encargada de la producción de la leche materna. ¿Es secretada por...? Pueden responder en el chat o prender su micro. Si no llamamos, chicos. Ahí, ¿qué nos da una respuesta? ¿Alguien más? Bueno, nos quedamos con adenohipófisis, ¿no? La producción de la leche materna está dada por la prolactina. Y la prolactina es secretada por adenohipófisis. Específicamente, las células alfa, ¿no? De la adenohipófisis. Bien. Ahora, la siguiente glándula es la glándula piñal. Es una glándula muy chiquita. Muy chiquita. ¿Cómo se llaman sus células? Piñalocitos. Tiene dos células. Piñalocitos y células griales. Los piñalocitos son células con núcleo vesicular. Ya que las células griales son células con núcleo pignótico. Se dice que son células similares a los astrocitos. Son células de sostén. ¿Cómo se ven en el corte? Este es un corte de glándula piñal. Bueno, vemos núcleo vesicular correspondiente a los piñalocitos. Todos estos serían piñalocitos. Y un núcleo pignótico con muchas prolongaciones. Núcleo pignótico con muchas prolongaciones. O sea, más oscuro. Correspondiente a las células intersticiales, ¿no? Y esta glándula piñal también tiene una forma de acúmulo de su secreción. Que se llaman cuerpos arenáceos. Glándula piñal. Entonces vamos viendo dos, ¿no? Cuerpos de Herring. Está presente en la neurohipófisis. Y ahora cuerpos arenáceos. Que están presentes en la glándula piñal. ¿Qué secreta la glándula piñal? Melatonina y serotonina. Durante el día, serotonina. Y en la noche, se activa una enzima y empieza a secretar melatonina. ¿Ok? Bien. Aquí vemos un cuerpo arenáceo. Un cuerpo arenáceo. Que no son más que concreciones de carbonato de calcio, ¿no? Carbonato de calcio y fosfato. Y ya. La siguiente glándula, que es la más importante porque nos puede servir para ver nuestro caso clínico, por ejemplo. Es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una... Son dos glándulas en forma de media luna, ambas en los colos superiores del riñón. Y recordando su anatomía, están irrigadas por las arterias suprarrenales superiores, rama de la frénica. Suprarrenales medias, rama de la aorta torácica. Y suprarrenales inferiores, rama de la renal. Tiene una cápsula, la glándula, de tejido conectivo denso, como la mayoría. Y tiene dos zonas, corteza y médula. A su vez, la corteza se va a dividir en tres partes. Iglu merular, fasciculada y reticular. Lo importante es el origen hembrológico. La médula se origina del neuroectoderma. Por eso es que forma parte del sistema nervioso simpático. Y tiene ganglios simpáticos. O células ganglionales simpáticas. Que vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vemos un corte de glándula suprarrenal. Vemos que tenía dos zonas, ¿no? Corteza, la más externa. Médula, la más interna. A su vez, la corteza se divide en tres. Lo merular, fasciculada y reticular. Y la médula está drenada por la vena centroadreno medular, así se llama. Bien. La primera zona de la corteza es la zona medular. El glomerular. Vamos a ver que, como la mayoría de los órganos que ya dijimos, los órganos endocríneos están organizados en cordones. Pero en la glándula suprarrenal, estos cordones van a tener disposiciones diferentes. Algunos se van a organizar en arcos, otros en columnas y otros en redes. ¿Ok? Y así vamos a reconocer las zonas de la glándula suprarrenal. La zona glomerular se organiza en arcos. No sé si logran ver esta... Como un arco incompleto, es como un arco cortado. Como si hubiéramos cortado el arco a la mitad. Se organizan en arcos. Es como si hubiéramos hecho esto, ¿no? Tuviéramos un arco así, y hubiéramos hecho el corte aquí. Es la mitad de un arco, así se ve el corte histológico. Pero la organización en arcos es correspondiente a zona glomerular. ¿Quién es el estímulo de la zona glomerular? Angiotensina 2. ¿Y qué secreta? Mineral o corticoides como la aldosterona. Es por eso que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, zona glomerular secreta, aldosterona. Siguiente zona, la zona fasciculada. Esta se organiza en columnas. Y sus células son redondas porque tienen vacuolas de lipios. Vemos aquí. Vemos una célula, otra célula, otra célula. Organizadas en columnas de células. Reconocemos zona fasciculada. Estos espacios son vasos sinusoidales. Y estas células, como son gorditas y tienen unas vesículas de lípidos, se les llaman espongiositos. Porque parecen esponjas, no llenas de lípidos. Que logran invadir al vaso sinusoidal. De los capilares sinusoidales. El estímulo es ACTH. Entonces, la angiotensina 2 solo estimulaba la secreción de aldosterona. ¿Qué secreta la zona fasciculada? Glucocorticoides como el cortisol. Importantísima. Cortisol. Vamos a ver ahora las funciones del cortisol. Y les voy adelantando que es llamada la hormona del estrés. Se secreta cuando hay estrés. Y su exceso puede causar síndrome de Cushing. Y su defecto puede causar síndrome de Addison. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar un poco más del cortisol. El cortisol tiene muchas funciones. Nos vamos a quedar con las de rojo. Aumenta la glucosa. Es hiperglicemiante. Es lipolítico en algunas zonas. ¿Por qué en algunas zonas? Hace lipólisis en las extremidades. Termina dejando las extremidades adelgazadas. Pero almacena grasa en la nuca. Por eso llega a dar la jiva de búfalo. La jiva de... Sí, la jiva de búfalo. Y la cara en luna llena. Es proteolítica. Es hipocalcemeante. Puede causar atrofia de la piel. Y una de las más importantes es que inhibe la respuesta inflamatoria y da respuesta al estrés. ¿Cómo inhibe la respuesta inflamatoria en todos los niveles en los que se puede inhibir? Reduce la permeabilidad de los capilares. Ya no migran leucocitos. Ya no hay inflamación. Reduce la migración de leucocitos. Ya no hay inflamación. Es por eso que los análogos, como los corticódeos, como es la prednisona, como es la dexametasona, se usan como antiinflamatorios, ¿no? Por esta función de los glucocorticoides, como es el cortisol. Hablando un poco más del cortisol y su regulación, ¿se acuerdan del eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, en este caso glándula suprarrenal? Así va, ¿no? El hipotálamo que secreta, hormona liberadora de corticotropina. La hipófisis secreta, ACTH. Y la glándula suprarrenal secreta, cortisol. Este es el eje, ¿no? Ahora yo les voy preguntando, chicos. En el caso de yo tener un exceso de hormona cortisol, ya sea síndrome de Cushing, ¿qué ocurriría con la ACTH y qué ocurriría con la CRH? ¿Aumentan o disminuyen, chicos? ¿Me pueden responder en el chat, por favor? ¿Qué ocurriría con ACTH y CRH si hay un exceso de hormona cortisol, según el feedback negativo? ¿Qué ocurriría con ACTH y CRH? Chicos, voy llamando si nadie responde, ¿no? A ver. Ahí ya nos dijeron, ya. Mitzel y Danitz y Stephanie nos dicen que disminuye. Exacto, ¿no? Si yo tengo exceso de cortisol, aviso arriba y les digo, tengo demasiado cortisol, ya no me secretes. Disminuyo todas las anteriores, ¿no? Esto ocurre en el síndrome de Cushing. Y por otro lado, en un defecto de cortisol, ya sea síndrome de Addison. ¿Qué ocurriría con ACTH y qué ocurriría con CRH, chicos? ¿Aumentan o disminuyen? Chicos. Aumentan, ¿no? Aumentan CRH y aumentan ACTH. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ponte en este caso. Síndrome de Addison. Tengo defecto de cortisol. Tengo exceso de ACTH y exceso de CRH. Pero resulta que el ACTH proviene de una molécula llamada propio medanocortina. Y también se abrevia POM-C, ¿no? De esta molécula deriva ACTH cuando se corta. Pero también deriva la hormona estimulante de los melanocitos, que estimula a los melanocitos. Que dan melanina y dan pigmento a la piel, ¿no? Por lo tanto, en un paciente con síndrome de Addison, tendría exceso de ACTH, exceso de CRH, pero también hiperpigmentación cutánea o hiperpigmentación de mucosas, etcétera, ¿no? A ver si se les hace conocida. Bien. Siguiente zona es la zona reticular. Esta, como dice su nombre, se organiza en redes. Redes anastomosadas, es decir, un cordón que se entrecruza con otro, que se entrecruza con otro. Redes anastomosadas. No tiene un orden. También tiene capilares sinusoidales, su estímulo es la CTH. ¿Y qué secreta la zona reticular? Andrógenos. Como androsteno diona o dihidroepi androsterona. De HEA. Bien. La otra zona, la más interna, era la médula de que se encarga de secretar catecolaminas. Tiene dos tipos de células, cromafines y células ganglionares simpáticas. Por eso es que derivaba del neuroectodermo, ¿no? Neuroectodermo. Tiene células ganglionares simpáticas. Aquí tenemos células ganglionares simpáticas. Aquí tenemos las células cromafines, ¿no? Bien. ¿Qué secreta? Catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. Y ahora un repaso de la glándula suprarrenal, para recordar. Habían tres zonas. Lomerular, fasciculada y reticular. ¿Cómo las reconozco? Lomerular se organiza en arcos, ¿no? Aquí están los arcos. Fascicular se organiza en columnas. Y tiene células llamadas espongiositos, porque tienen vacuolas de lípidos. Y reticular en redes anastomosadas. O sea, no tiene orden, ¿no? Hasta ahí bien. La glomerular, ¿qué secreta? Aldosterona. La fascicular, ¿qué secreta? Glucocorticoides, como el cortisol. Vayan apuntando eso. Y la reticular secreta andrógenos, como dihidroepiandrosterona y androstenodiona. Y la última era la médula, que se encargaba de secretar catecolabios. Listo. ¿Cuál es el estímulo? De la zona glomerular, como secreta aldosterona. ¿Tú te acuerdas del sistema de ranina angiotensina-aldosterona? Angiotensina 2. De las otras dos, ACTH. Secretada por la adenohipofis. Siguiente glándula es la glándula tiroides. Esta es una glándula que baja desde el piso de nuestra lengua, desde el foramen ciego, por un conducto llamado conducto tirogloso, hasta establecerse adelante de nuestra tráquea, de nuestro catílogo tiroides. O sea, baja desde nuestra lengua hasta aquí. Así se origina nuestra glándula tiroides. Y producto de este viaje, la glándula tiroides normalmente tiene dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un itzmo, ¿no? Que lo suma. Pero hay veces, en el 50% de los casos se menciona, que tienen un lóbulo piramidal, ¿no? Que es producto de este rezago, ¿no? Lóbulo piramidal. ¿Qué más tenemos? Se organizan en folículos tiroideos, que le permiten almacenar sus secreciones en grandes cantidades, ¿no? La única excepción de la organización de las demás glándulas. Y aquí les pongo. Es la única glándula que puede almacenar su secreción en grandes cantidades, porque todas las demás se organizan en cordones. Esta se organiza en folículos tiroideos, ¿no? Es una unidad anatómica, funcional, etc. Bien, así se ve una glándula tiroides. Tiene dos tipos de células. Células foliculares, o también llamadas tirositos, y células parafoliculares, o células C. Las células foliculares son células cúbicas, que son las que forman, básicamente, el folículo tiroideo. Y secretan qué? C3 y T4, que son las hormonas tiroideas, ¿no? Las células parafoliculares, o células C, se cargan de sintetizar calcitonina. C de calcitonina. Y calcitonina a mí me suena chiquito. Calcitonina a mí me suena chiquito, entonces es hipocalcemiante. Reduce el calcio en sangre. Hay otra, que es la paratormona, que a mí me suena grande. Esta es hipercalcemiante, ¿ok? Que la vamos a ver cuando veamos para tiroides. Hipercalcemiante. Calcitonina es chiquito, hipocalcemiante. Bien. Veamos un corte histológico. Tenemos aquí el folículo tiroideo, formado por células cúbicas llamadas tirositos, células foliculares, rellenas de coloide tiroideo, que es la forma en la que la macina hace su secreción. Y afuera, fuera de los folículos tiroideos, todos estos son folículos tiroideos, tenemos acúmulos de células llamadas células C, o células parafoliculares, ¿ok? Células parafoliculares, que se encargan de sintetizar calcitonina, que reduce el calcio, ¿no? En sangre. Bien. La siguiente glándula es la glándula paratiroides. Son cuatro glándulas en la parte dorsal o cara dorsal de nuestra glándula tiroides. Tiene dos tipos de células, principales y las oxífilas. ¿Cuál es la diferencia? Las principales son las más abundantes y las oxífilas son las más grandes. Yo les pregunto, chicos, para los que... ¿Ven? En la letra A y en la letra B hay dos tipos de células. ¿Cuáles son las más abundantes, chicos? ¿Las células en A o las células en B? ¿Me pueden responder en el chat, chicos? Las células en B son las más abundantes, ¿no? Estas corresponden a las células principales, con un citoplasma claro y una vacuola de lipios y glucógeno. Mientras que las células en B, que son las oxífilas, normalmente se organizan en pequeñas islitas. O sea, forman acúmulos chiquitos en la glándula paratiroides. ¿Ok? Y tienen un citoplasma más teñido. Las principales son más claras. Bien. La última glándula que vamos a ver es la glándula... El páncreas es un órgano que es mixto, ¿no? Una glándula mixta. Es endocrina y es exocrina. ¿Por qué es exocrina? Porque secreta enzimas pancreáticas para la digestión, ¿no? Y es endocrina porque secreta glándulas... hormonas, ¿no? Bien. El páncreas anatómicamente tiene cuatro porciones. Una cabeza, un cuerpo, una cola y un uncus del páncreas, o procesos uniformes. Y tiene dos conductos, ¿no? Pancreático principal y pancreático accesorio, ¿no? Son órganos retroperitoneal, al igual que el riñón. Y con respecto a... El páncreas endocrinio específicamente se organiza en islotes de Langerhans. Son literalmente islas de células que contienen cinco tipos de células, ¿no? Las células A, las células B, las células D, las células F y las células E. Cada una de estas células se encarga de secretar una hormona diferente. ¿Ok? Y como todas las glándulas se organizan en cordones. Eso lo van a ver siempre. La única excepción era la tiroides con folículo tiroide. Bien. Aquí un corte histológico de una glándula del páncreas. Esta parte de aquí son los islotes de Langerhans. Literalmente son unas islas. Islotes. Y todo lo de alrededor son asinos pancreáticos, asinos celosos pancreáticos, que secretan enzimas pancreáticas, ¿no? Son asinos pancreáticos. Que secretan enzimas, ¿no? Para la digestión. Mientras que estas son islotes pancreáticos con cinco tipos de células que secretan hormonas. Ahora vamos a ver qué secretan cada una de las células del páncreas. Las células A secretan glucagón. Las células B secretan insulina. ¿Ok? Las células D secretan somatostatina, que se encarga de inhibir a ambas. Y las células F secretan polipéptido pancreático, que es similar a la colesistoquinina. Las células E secretan grelina, que es orexigénica. Es una hormona que da apetito, da hambre. Bien. Y ahora para terminar vamos a ver si me han estado escuchando preguntándoles estas preguntas que les dejé al inicio, ¿no? ¿Qué son los cuerpos de Herring y en qué glándula se encuentran? Primero que nada, ¿qué son los cuerpos de Herring? ¿Son depósitos de qué, chicos? ¿Me pueden responder en el chat, por favor? Bien. Depósitos de oxitocina y antihidrética, ¿no? Muy bien. Oxitocina y antihidrética. ¿Y en qué glándula se localizan, chicos? Gracias, Mayra. Gracias, James. Gracias, Camila. Se localizan en la neurohipófisis, ¿no? Neurohipófisis. Muy bien. Y por el otro lado tenemos ¿Qué hormona secreta la glándula fasciculada? La glándula suprarrenal zona fasciculada, chicos. ¿Alguien se acuerda? Cortisol, ¿no? Cortisol. Lista. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto haberles dado esta ponencia. Álvaro, amigo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Justo ahorita voy a hacerles entrega del post-test. Muchas gracias, Daniel, por tu ponencia. Estuvo súper chévere la clase del día de hoy, súper dinámica. Yo creo que muchos hemos aprendido o han dado indicios para poder resolver el caso clínico, ¿no? Que se nos viene con la doctora. En este caso, recordarles también que el día de mañana se estará dando la segunda ponencia, que es una ponencia de lo que vendría a ser los temas de fisiología y de fisiopatología en cuanto a endocrina, ¿no? Que tal vez nos pueda ayudar mucho más o dar más pistas acerca de sobre el caso clínico. Gracias, Elian. No se olviden de poder llenar el post-test y no sé si, por favor, podrían prender sus cámaras para poder y...